Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco Miércoles 25 de mayo, bienvenidos a Elementos, qué gusto que nos acompañe el día de hoy, Adrián Peña, ¿cómo estás? Muy bien Paloma, tenemos mucho que compartir con ustedes e iniciamos de esta manera el programa del día de hoy. De aniversario la editorial La Sonámbula Paseo turístico y cultural donde la bici es el medio Actividad cultural en un bachillerato Desde Quebec llega a Guadalajara Capu Vlí En Zapopan celebraron el día del estudiante Piratas y princesas llegan al final de temporada En el Musa listos para el segundo foro de museos, museos del siglo XXI La agrupación Pero Tachingó llega al escenario del foro de arte y cultura en su primera visita a México Todos invitados al concierto de Jazz Kingsmith La argentina Audia Valdés está en Guadalajara para participar en Finpro ¡Acompáñanos! Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, sus automóviles Usted nos puede sintonizar tanto en radio como en televisión O a través del sitio en internet www.c7jalisco.com Tenemos toda la información cultural de lo que acontece en Jalisco y en otras latitudes Así que lo invito a quedarse con nosotros durante la próxima hora y media de información Muchas actividades y sugerencias muy divertidas en las que usted puede participar en nuestra ciudad Pero sin mayor preámbulo iniciamos con la información Y lo hacemos con la Sonámbula, esta editorial independiente Que a nueve años de su formación compartimos su sentir con su director editorial Y esto es lo que nos dijo Fue en 2004 cuando Jorge Erendain decidió emprender un proyecto dedicado a publicar obras de autores Principalmente de Jalisco sin importar el género Poesía, ensayo, novela, entre otros tantos, dan forma a la Sonámbula editorial Inició a raíz de que un amigo impresor le regalaba el papel para sus primeros textos publicados El proyecto fue creciendo y nos fuimos independizando un poco de esta posibilidad de publicar libros Y ya llevamos nueve años, más o menos 110 títulos Hemos publicado autores de diferentes países como de Croacia, Corea, Eslovenia, Serbia, etc. Y por supuesto de aquí de Guadalajara y del país Es un proyecto que nos rebasó un poco con las expectativas que teníamos Y ahora creo que es un proyecto muy importante en Guadalajara Creo que es identificable, los escritores, los periodistas, los críticos la ubican muy bien Sin importar la trayectoria del autor, la Sonámbula se enfoca en la calidad literaria para publicarlo No nos interesa tanto si el autor es nuevo o si ya tiene mucha trayectoria Para eso nos ayudamos de algunos amigos escritores Que nos ayudan mucho a evaluar algunos de los títulos Porque si buscamos que tenga una calidad mínima No es una editorial de servicios editoriales Entonces en ese sentido si buscamos una calidad lo mejor posible La mitad de sus publicaciones son poesía Lo demás se divide en cuentos, novelas y ensayos También aseguró Rendain que una de las principales características de este sello Es la constante comunicación y cercanía con sus autores El autor, tratamos de que se integre como parte del equipo No queremos marcar nada más el papel de editor, autor, diseñador, autor, etc Sino queremos que forme parte del equipo Estamos trabajando siempre muy a la par del autor Nos gusta que vea las portadas, que vea las imágenes que sugerimos Nos interesa que nos ayude en la distribución, en la difusión Nos interesa que ellos elijan por ejemplo el lugar donde quieren que su libro se presente Cerca de 250 autores han pasado ya por la Sonámbula Al ser una editorial independiente El financiamiento de sus publicaciones se busca con instituciones públicas y privadas Universidades, mecenas y becas La distribución y la empatía con los lectores Son los puntos en los que seguirán trabajando Encuéntralos en Facebook como la Sonámbula Editorial Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos Personifícate con motivos circenses y participa en el próximo Paseo de los Camaleones Gozar de un paseo turístico y cultural donde la bicicleta sea el motor para generar encuentros Y conocer a fondo los rincones de la ciudad Es el objetivo del Paseo Camaleones Un grupo de aficionados por la recreación y la actividad física Quienes cada viernes por la noche convergen en Palacio Municipal Para partir en su bicicleta a un destino específico En esta ocasión los Camaleones se suman al Festival Cultural de Mayo Con la visita este viernes a las instalaciones del Palacio de la Cultura Y la comunicación Palco Para presenciar el espectáculo Los Siete Dedos de la Mano El coordinador Ismael Barragán detalló Salimos de Palacio, llegamos a Palco Ahí está la muestra circense La historia del lugar Y regresamos nuevamente en bicicleta a Palacio Municipal Generalmente se reúnen entre 300 y 500 personas Quienes en un espacio familiar son resguardados por Policías Municipales Y Protección Civil y Bomberos Todo es gratuito Solamente se presentan con su bicicleta, su familia, sus amigos Porque este proyecto aparte de ser turístico y cultural Pues ha tenido la virtud de tener o abrir un espacio de convivencia familiar Entre las familias tapatías Otra característica que tiene nuestro paseo Es que una vez al mes vamos disfrazados De acuerdo al tema En este caso como es una exposición circense Pues vamos a ir vestidos de payasos Y así cada final de mes Vamos disfrazados de acuerdo al tema Esta vez todos disfrazados de payasos para presenciar uno de los espectáculos estrella del festival Los Siete Dedos de la Mano Protagonizado por ocho talentos vertiginosos del circo contemporáneo Una obra que se aleja de un tiempo o un espacio específico Para situarse en un lienzo vertical Danza acrobática y teatro Con información de Ana Espinosa Para Elementos Verónica Sánchez Y por más de 25 años Cada una de las creaciones que ha marcado la evolución de Capublic Avala la persecución de la excelencia A través de la renovación de códigos gestuales En el marco del festival de mayo Sinfonía Dramatique es lo que nos presenta la compañía de danza de Quebec Esta es una más de las ofertas que tiene este festival Que bueno está ya prácticamente cerrando actividades Pero cerrando con broche de oro Acabamos de ver el espectáculo de los Siete Dedos de la Mano Esta compañía también pues increíble Y la compañía de danza que le mencionamos Las dos pues imperdibles yo creo Y Capublic con tantas compañías tan buenas que tiene Quebec Ya lo mencionaba ayer Sergio Alejandro Matos Tuvo que ver más de 40 para poder elegir esta Bueno pues ahí están las opciones y le tenemos más detalles A un espectáculo del que cerrará el Festival Cultural de mayo 2016 Este está dispuesto a seducir una vez más nuestros sentidos Ahora con un montaje de danza basado en una historia que todos conocemos Romeo y Julieta Y es la compañía de Quebec Cap Public La que con Symphony Dramatic interpretará este clásico de Shakespeare Con una coreografía donde se conjuga el hip hop, pop y neoclásico Amplió la directora artística Ellen Blackburn Lo hicimos de una manera muy natural Yo soy la que se encarga de escoger las mejores ideas Pero los bailarines comparten muchas de ellas también Discutimos, probamos, realmente nos gusta dialogar No crean que es un show de hip hop, pero lo que me gusta es la mezcla y la transición entre los movimientos Es de una forma muy específica en la que lo hacemos para crear el baile que queremos Por ejemplo, usamos muchas zapatillas de ballet en este show Yo me formé en ballet clásico, así es que siempre amé trabajar con ellas Porque es otra experiencia con el cuerpo Pero la forma en la que lo representamos tampoco es clásico Como una directora extrema y radical en la forma de usar la expresión en escena en los espectáculos que monta Es como Blackburn se describe a sí misma Lo que me gusta es el vocabulario del baile Y la presencia de cada bailarín Porque se necesita ser valiente para bailar esto Sinfonía Dramatique es resultado de un conjunto de ideas creativas En el que además de la coreógrafa Los bailarines también revitalizaron esta historia romántica con profundidad y humor Es una especie de viaje y experimentamos muchísimas emociones en 55 minutos Así es que se vuelve muy interesante para la audiencia y para nosotros también Hay una gran guerra en el escenario, mucho amor, son varias emociones La música también es muy poderosa porque es una mezcla entre Tchaikovsky, Gannoud, Berlioz y Prokofiev Sinfonía Dramatique se presenta en el Teatro de Goyado el miércoles 25 de mayo a las 8.30 de la noche Con imágenes de Armando Peña, Adrián Peña, Elementos Y a punto de que concluya temporada el musical Piratas y Princesas Platicamos con su productor y director César Balcázar Fantástica, innovadora y diferente es como definen a la obra Piratas y Princesas Bajo la dirección y producción de César Balcázar Basada en personajes icónicos de los cuentos infantiles como Peter Pan, La Cenicienta, Garfield, Sofía, El Cocodrilo y más Juntos en una misma historia Balcázar explicó Tiene una tecnología increíble porque la escenografía es una proyección, una retro proyección Constantemente durante toda la obra están cambiando la escenografía todo el tiempo Si los actores están caminando hacia un lado pues la escenografía o vaya la proyección se mueve hacia ese lado Si van en un barco pues bueno todo el tiempo está el barco navegando y van pasando cosas atrás del barco En el escenario del Teatro Cámara de Comercio se presentará el proyecto de gran formato con la participación de 17 actores en escena 70 cambios con un equipo de 28 personas Toda la obra está musicalizada, no quiere decir que toda sea cantada Sino que todo el tiempo estás escuchando música, todo el tiempo hay algo que está acompañando a esa proyección y a esos actores en el escenario Y de repente hay números musicales donde se canta y se baila, pero siempre hay una música detrás Entonces todo eso fue muy difícil de integrar Las últimas dos funciones se presentarán este 29 de mayo a la 1 y 5 de la tarde en el Teatro Cámara de Comercio Con información de Angélica Guzmán para Elementos Verónica Sánchez Curso de Mitología, Arte y Astronomía en Morelli, Centro de Escritura Creativa A un recorrido por pasajes de la mitología griega y romana Y expresiones de arte que han tomado a la astronomía como fuente de inspiración Convoca el Centro de Escritura Creativa Morelli Que a través de un curso abordará relatos de dioses, héroes y personajes que dejaron sus nombres impresos en las constelaciones y en los astros El director de este espacio, José Cuellar, explicó Vamos a empezar con los mitos, luego todo el arte que se generó Y finalmente se van a ver los aspectos astronómicos que hay en esas constelaciones Se van a ver los objetos principales que se han descubierto ahí, sus características, cómo observarlos, un poco de cómo observarlos, en dónde están esas constelaciones Se realizarán además apreciaciones de pintura, literatura y escultura que materializaron e inmortalizaron dichos pasajes Son cursos que duran un mes, un mes y medio a lo mucho Entonces estamos tratando de que sean cursos cortos y que abarquen de una manera muy sencilla todos los temas posibles El curso tendrá una duración de cuatro sesiones todos los lunes de 6.30 a 8.30 de la noche En Justo Sierra 3152 en Guadalajara Invito a todos los interesados en el arte, las mitologías, la astronomía a que tomen este curso Es un curso que no es el único porque se van a abarcar unas primeras series de constelaciones que todas juntas forman un mito Que es el mito de Perseo, de Andrómeda, del Titán, toda esa historia Para detalles e inscripciones visite la página en internet www.morelli.mx Con información de Verónica Sánchez, Elementos Es momento de hacer una pausa Tenemos mucha información para compartir con ustedes hoy en Elementos Invitados especiales, diversas propuestas musicales que estaremos compartiendo con ustedes que visitan nuestra ciudad En el marco de FIMPRO, también por parte de otras latitudes Y propuestas locales que estaremos compartiendo en un momento más Y todas se caracterizan por ser propuestas polirrítmicas además Va a estar muy interesante lo que vamos a escuchar Y recuerde que puede estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales ArrobaElementosC7 en Twitter ProgramaElementos en Facebook Vamos a la pausa pero regresamos con más Elementos en la historia 1681 Muere el dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca Sacerdote católico y autor hispanoamericano Caballero de la Orden de Santiago Conocido fundamentalmente por ser uno de los más insignes literatos barrocos del siglo de oro En especial por su teatro 1925 Nace Rosario Castellanos Destacada novelista y poeta mexicana Es considerada una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX Hoy es el día internacional del tap Un estilo de baile estadounidense En el que se mueven los pies rítmicamente mientras se realiza un zapateo musical El tap se origina a partir de la fusión de las danzas de suecos en Irlanda El norte de Inglaterra y Escocia Combinado con los bailes practicados por los afroamericanos Como la yuba entre el siglo XVII y XVIII Gracias por continuar en Sintonía de Elementos Soy Paloma Cumplido Y bueno, ya le hemos mencionado Tenemos vías de comunicación para que nos haga llegar sus comentarios Arroba Elementos C7 en Twitter Programa Elementos en Facebook Y me da mucho gusto recibir a nuestros primeros invitados El día de hoy Se trata de integrantes de la agrupación Perotachingo De Argentina Que visitan por primera vez nuestro país Y bueno, exclusivamente Guadalajara en esta ocasión Así que bueno, gran honor, doy la bienvenida Julia Ortiz, Martín de Acosta y Dolores Aguirre Bienvenidas ¿Lo dije al revés? Yo soy Dolores Aguirre Esa que me sentaba Me sentaba al revés Te cambiábamos de lugar Ok, lo hice A veces rebautizo a las personas aquí Pero entonces Dolores Es un error común Dolores Aguirre Martín Yo soy Martín No, mentira ¡Ay, Dios mío! No, eso es un chiste, eso es un chiste Yo soy Julia Estamos una mixtura, por eso Que, bueno, visitan por primera vez México Y cómo se sienten Acaban de llegar además, ¿verdad? Sí ¿Qué tal la experiencia? Bienvenidos Bienvenidos No, bienvenidos Sí, qué llamo que se sienten bienvenidos Sí, la verdad que sí Estamos muy felices, muy contentos Llegamos ayer Así que estamos ahí recién llegando Aterrizados Aterrizando Pero muy, muy felices Y muy hermosos O sea, estamos como muy sorprendidos Con México No lo podemos creer Es la primera vez que estamos acá Y es como, wow Mucha información Claro, y también que ya hay aquí Pues debe ser interesante Llegar a un lugar Que no han visitado antes Y que ya tengan Como todas estas personas Que les gusta su música Que tienen muchas ganas de escucharlos Y pues debe ser gratificante De alguna manera Que llegues Su sonoridad hasta otros lugares, ¿no? Sí Claro que sí Y a mí me da la propuesta musical Que lo han descrito Como un viaje de intercambio cultural y musical ¿Cómo nace el proyecto? Bueno, el proyecto nace en un viaje Y continúa en viaje Entonces, sí, es un intercambio constante De que vamos visitando lugares Y aprendiendo distintas músicas de los lugares Y vamos quedándonos con cositas Y eso lo incorporamos a lo que hacemos A lo que ustedes, a su propuesta, ¿no? Entonces, ¿hay mucho de folclore latinoamericano Integrado en sus sonidos? Sí, bastante Hay bastante de eso Ayornado a los tiempos de hoy, ¿no? No es que hacemos algo clásico Y también es bastante descontracturado en ese sentido Como que va apareciendo Los viajes nos nutren mucho Y somos ese mix de cosas que van sucediendo en viaje De gente con la que nos vamos cruzando Pero un elemento fundamental, entonces Como elemento creativo de lo que hacen Es justo estar viajando Claro ¿Sí? Sí, no como objetivo Sino que es como una consecuencia, ¿no? Del viaje mismo Se nos da así Somos una banda muy viajera O sea, viajamos La mayoría del tiempo estamos viajando O sea, mucho más que estar en Buenos Aires Nosotros somos de Buenos Aires Y pasamos más tiempo viajando que estando allá Así que eso también es parte de nuestra identidad Claro, y nutre el sonido De la propuesta ¿Qué es lo que van a compartir en esta ocasión Aquí en Guadalajara En el concierto que tendrán el día de mañana? O sea, traemos lo que es nuestra propuesta Que es un concierto bastante cercano con la gente O sea, no es, bueno, el artista y el público Sino que es como un encuentro de personas Estamos como... En realidad nosotros vinimos a México También por la cantidad de gente que nos escribía Entonces es como venir a encontrarnos Con el público de aquí Como venir a visitar a nuestros amigos En algún punto Como esa sensación A ver quiénes están acá Por qué nos escriben tanto Qué, cuál Y eso Es como esa vendría a ser la propuesta El mismo en el concierto No es solamente el concierto Sino es un encuentro de personas Con todas estas personas Que pues como mencionábamos Ya son sus seguidores Y ya estábamos ansiosos muchos De escucharlos en vivo Acá el concierto El escoparto es el día de mañana 26 de mayo a las 8 pm A las 20 horas En el foro de arte y cultura Que como bien mencionas Pues es un teatro Entonces imagino que a lo largo de sus recorridos Han tocado en diferente tipo de espacios Desde muy... Igual quizá algo urbano Algo más callejero O teatros formales grandes O más chicos Este es un teatro como tal Entonces cómo se sienten Desde trabajar en un espacio como este Ya lo conocieron, ¿no? ¿Verdad? Todavía no lo conocimos Así que no sabemos muy bien Cómo es la situación Pero... Pero bueno Sí, es un desafío Porque al mismo tiempo Queremos generar un ambiente Claro, donde todos nos sintamos Compartiendo algo No como espectador y músico Sino que todos estamos generando La energía de ese momento Se siente mucho La energía que trae la gente Y cómo estamos Hay lugares que son súper calmos Entonces es un concierto súper calmo Y hay lugares que son más eufóricos Y el concierto es eufórico Entonces también por ese lado Bueno, generar ese encuentro Será una sorpresa a ver qué pasa Sí, para nosotros estamos ahí Con... Bueno, a ver qué También con la expectativa Claro, sí Para nosotros con un montón de gente nueva Así de bueno, a ver qué pasa A ver qué sucede en el encuentro Sí Y tengo entendido que hoy También van a estar compartiendo Una charla En la Universidad Libre de Música En torno a qué va a ser Pues este diálogo Matín, cuéntanos No, básicamente va a ser Una charla abierta Y a compartir Un poco a compartir desde nosotros Cómo se generó todo esto Contar más o menos la historia En cómo vamos organizando Lo que hacemos y demás Y también compartir con gente De la Universidad Libre de Música ¿No? Con respecto a la industria musical Y el camino alternativo Que podemos encontrar Con respecto a esa industria musical Claro Como una propuesta independiente Que pues también Totalmente Entonces un poco es abrir esa charla Y compartirlo desde el ida y vuelta ¿No? Como no desde un De decir nuestro Sino de ver qué sucede En su intercambio mismo Claro Pues sin duda será una gran oportunidad Interesante Platicar con una banda como ustedes Con este camino recorrido Para los jóvenes músicos Conocer las alternativas que hay Justo como lo mencionas En la industria musical Que eso es esta tarde ¿Verdad? Sí A las seis de la tarde A las seis de la tarde En la Universidad Libre de Música Hay información directamente En su página Porque hay que suscribirse Y bueno De lo Sí, puede ir cualquier persona Es apto a todo público Tienen que inscribirse únicamente Sí Y esperamos a todos Que quieran compartir Excelente Ahí está la invitación Como menciona Abierto al público Solo hay que buscar la información En el sitio de internet Para suscribirse Pero es entrada libre Y tendrán ahí un El primer acercamiento Con Pero está chingó Y ya pues mañana El concierto Que además les abre Una banda Que aquí te es muy querida También es Ampersand Eso es Mañana no No, mañana Ah, eso es en otro Ya se está Mañana es Leiden Ah, mañana es Leiden Sí, mañana es Leiden Qué tardísimo Sí En el DF va a abrir Ampersand En el DF Ampersand Y aquí Leiden Sí Uy, que también aquí bueno Todos ustedes somos súper fans De Leiden Aquí en Elementos Esta es gran amiga Entonces Ah, sí, qué buena Buenísima Qué buena Y pues igual habrá oportunidad Ahí de compartir Estarán las dos propuestas Pero quizás Hacer algo conjunto Algo que fluya En ese momento Sí Muy bien Y de los pocos que llevan aquí En Guadalajara Que han visto Sentido mucho calor Me imagino Sí, pero nosotros venimos De un otoño Bastante frío En Buenos Aires Así que estamos ¿Les sienta bien? Sí, estamos felices Con el calor Pues espero que disfruten Mucho su visita Qué gusto que nos hayan Visitado aquí en Elementos Y ya estaremos mañana Ahí en su concierto Muchas gracias Gracias por invitarnos Muchas gracias Muchas gracias Y vamos a dejar Un pequeño fragmento De esta propuesta Que basta con tocarme Pa' soltar la bestia Inestabilidad Pues aquí esta propuesta musical Y ahora queremos hacerles Una invitación A que disfruten Del ciclo lecturas de autor En la Secretaría de Cultura De Jalisco Porque en esta ocasión El invitado Es el escritor Francisco Hinojosa Que seguramente Ustedes lo recuerdan Por su literatura infantil Tan divertida Y una de sus historias Más conocidas Es la de la peor señora del mundo Pues él va a estar Protagonizando estos ciclos De lectura de autor Y la charla va a estar Moderada por José Ignacio Solórzano Mejor conocido como Gis También un monero Muy conocido Muy querido Va a ser a las 8 de la noche La entrada es libre Y recuerden que el edificio De la Secretaría de Cultura De Jalisco Está ubicado En calle Reforma Número 425 En la zona centro Y pueden obtener más detalles Directamente en la página De Facebook Cultura Jalisco Y bueno Tenemos más actividades En nuestra agenda cultural En el Museo Trompón Mágico Se ofrecerá charla Y se hará una visita virtual Para conocer el Museo Galileo De Florencia Jueves a las 16 horas Entrada libre Taller de salsa En la estación Washington Del Tren Ligero Los jueves A las 7 de la tarde En el Instituto Cultural Cabañas Se encuentra la muestra La poesía vista por el arte Conócela en su última semana De exhibición De 10 a 6 de la tarde Hasta el domingo El domingo En el Auditorio Charles Chaplin Avenida López Mateos 831 Se presentará Pinocho A las 13 horas Boletos en tequilla Hoy En el Museo Panteón de Belén Se realizará lectura dramatizada Con varios autores A partir de las 9 de la noche Esperemos que haya tomado nota No solo de la agenda cultural Sino de todas las actividades Que ya compartimos con ustedes Está el paseo de los camaleones Teatro para niños Mucha información Y más información Al regresar de la pausa No se vaya Está en sintonía De elementos Elementos en la historia En 1966 Falleció Jesús Álvarez del Castillo Fundador y director Del periódico El Informador Asumió la dirección De este importante diario Quien le daría otro realza Y destacaría En la promoción Del arte y la cultura Al crear la fundación Jesús Álvarez del Castillo Velasco 2011 Muere en la Ciudad de México La pintora surrealista Leonora Carrington Fue ganadora Del Premio Nacional De Ciencias y Artes En el área de Bellas Artes Otorgado por el Gobierno De México en 2005 2001 Muere el fotógrafo cubano De un ataque al corazón Alberto Corda A los 71 años de edad El 5 de marzo de 1960 Tomó la fotografía Más famosa del Che Guevara Su nombre verdadero Era Alberto Díaz En 2010 Murió Gabriel Vargas Bernal Historietista mexicano Creador de la serie De historietas La Familia Burrón Una de las referencias Más importantes De este arte Dentro de la cultura Popular de México Gracias por continuar Con nosotros En Elementos Soy Adrián Peña Síganme en Twitter Arroba Adrián Peña Tenemos más información Y más invitados Continúan los festejos Por el Día Internacional De los Museos Y en esta ocasión Vamos a platicar Con la Coordinadora De Desarrollo De Proyectos Y Vinculación Del Museo De las Artes Del Musa Carla Rubio Bienvenida Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias por la invitación Y bueno Parte de este De todos los festejos Que ha tenido el Musa Ahora es el turno Del segundo foro De museos Que en esta ocasión Va a estar Dedicado a los museos Del siglo XXI Y la temática Son los museos Del siglo XXI Lo tenemos programado Para el próximo Lunes 30 De 10 de la mañana A 7 de la noche Y el martes De 10 de la mañana A las 2 de la tarde Va dirigido Supongo que además De a curadores También pueden ir Gestores culturales ¿Quiénes pueden asistir? Alumnos Todas las personas Que estén interesadas En el arte La temática Es muy completa Estamos tocando Los temas como El marketing cultural Planeación estratégica La parte de museografía Exposiciones Curaduría Procuración de fondos Que en este momento Es muy importante Que se desarrolle En cualquiera De las instituciones Estudios de público Y nuevas tendencias Sobre educativas En los museos Y pues la vinculación Es sumamente importante También ¿No? Supongo que también Uno de los objetivos Es hacer una red Y también trabajar En colaboración Junto con otros museos ¿No? Por supuesto Va a ser un espacio Para dialogar Expresarse Compartir Esperamos Que de hecho Ya lo empezamos A implementar Desde el año pasado Estas alianzas Que nos permiten Enriquecer Todas estas metodologías Y procesos Y bueno Tenemos que especializarnos Dejar de ser un museo Solamente contemplativo En el museo De las artes Esto ha sido un éxito Que cada una De las exposiciones Viene acompañada De la parte educativa Somos un museo Universitario Y cada una De las propuestas Viene acompañada Ya sea de una conferencia Presentación Del libro Los talleres Educativos Incluso La música Conciertos Que por cierto Un anuncio El próximo viernes Tenemos noche De museo Se extiende el horario Hasta las 10 de la noche Para que puedan Visitarnos A la exposición De los modernos Que también vale la pena Claro Que esta también es parte Pues de las nuevas tendencias De museografía La parte educativa Bien lo mencionas Es muy interesante Ver la propuesta De diferentes artistas Ya sea nacionales Internacionales Pero no nada más Poder apreciar sus piezas ¿No? Sino que se preste también El diálogo con ellos Y esa retroalimentación Entre el creador y el espectador Sí Sobre todo en esta exposición La curadoría Es muy interesante Porque si bien es cierto Son artistas Que hicieron vanguardia En este periodo De los modernos Hacen un diálogo Artistas europeos Con mexicanos Lo cual esto es muy interesante Tenemos también Recorridos guiados Que cada uno De esos recorridos Mis compañeros Del área educativa Tienen una propuesta De los artistas Que te da un aprendizaje Sales con una experiencia En el museo Muy agradable Sí Es una invitación Para que nos acompañen Y en cuanto al marketing En la actualidad ¿De qué manera Se promocionan los museos? Supongo que Es imposible No pensar En que recurran También a las nuevas tecnologías Y métodos de comunicación ¿No? Mira si podemos Lo que viene muy fuerte Es precisamente Toda la parte De redes sociales Y vamos a tener Una ponente De primer nivel Que es Ana Lucía Recaman Ella es representante De América Latina De la Cátedra UNESCO Que nos viene a hablar Precisamente Del marketing cultural En la era De una nueva museología Esto es el segundo día Pero déjame Platicarte Con quien iniciamos Que Silvia Singer Ella es directora Del Museo Interactivo De Economía de México Pero también es presidenta De la Asociación Mexicana De Museos y Centros De Ciencia y Tecnología Trae todas las innovaciones Es una mujer Que ha trabajado Y ha desarrollado Los proyectos más importantes En esta área Y con diversos museos Y tiene una experiencia Que va a ser muy enriquecedora Con la charla Que es la experiencia Del visitante Desde la posmodernidad Sigue Juan Gaitán Que es director Del Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo Él nos va a hablar Sobre el museo El arte Y el tiempo Que va a ser muy interesante Porque es muy reconocido Como curador, escritor Y bueno También trae un bagaje Que va a ser muy rico Conocerlo Y por supuesto Graciela de la Torre Que es directora Del Museo Universitario De Arte Contemporáneo En la UNAM Que también ha sido Directora del MUNAL Ella ha sido la que Ha desarrollado La parte educativa En México Ha tenido reconocimientos Y vienen a platicarnos Con una charla Que se llama El Museo Educa Entonces Muy recomendable Esta charla Y Ana Rosa Esmantecón Que ella es investigadora Especialista En estudios de público Que también nos va a enseñar Nos va a mostrar Unos estudios recientes Que trae sobre museos Arroja indicadores Cómo utilizarlos Y cómo enriquecerlos Para tomar decisiones En la programación Que se realiza En los museos Y bueno Eric Cámara Que es el curador De exposiciones Y registro de obra Del Colegio De San Iberfonso Que tiene también Experiencia Nos viene a hablar Sobre los retos De la curaduría Y la museografía Y Leticia Becerril Que ella nos habla De procuración De fondos Y todos los escenarios Que tiene que tener Una oficina De desarrollo Ella es directora De la Asociación Internacional En Procuración De fondos A nivel internacional Y fue en el capítulo México también Con ellos cerramos El primer día Y el segundo día La cereza del pastel Es la mesa de trabajo Que vamos a tener Sobre los retos Que enfrentan los museos Y entonces Como ya tenemos A Silvia Singer Y a Graciela de la Torre Invitamos también Al maestro Jorge Esma Que él es de Yucatán Es el director de historia Del Instituto de Historia Y de Museos de Yucatán Junto con Laura Ramírez Que es directora ejecutiva Del Gran Museo Maya Ellos ya tienen Una certificación Pero lo interesante Es que nos van a platicar Cómo Si tú ya tienes Una planeación Si ya tienes La parte educativa La parte de Trabajo social Entonces Cómo certificarnos Claro que es lo que sigue Todo este aprendizaje Ya se pueden tomar decisiones En los museos De la zona metropolitana Pues sin duda Un encuentro muy enriquecedor Y que seguramente Surgirán diálogos Muy interesantes A partir de aquí Y hay que recordar La fecha en que se realiza Lunes 30 Y martes 31 de mayo En el Paranufo Enrique Díaz de León Del Museo de las Artes Perfecto Pues muchísimas gracias Por la invitación Y por la visita Carla Rubio Coordinadora de Desarrollo De proyectos y vinculación Del Museo de las Artes Un último El evento es sin costo Pueden registrarse en la página Y gracias a nuestros patrocinadores Que hacen posible este evento Perfecto La página es Musa.udg.mx Para quienes quieran asistir Por favor Será un gusto recibirlos Muchísimas gracias Ahora vamos con Paloma Cumplido Hasta el otro lado del estudio Gracias Adrián Y bueno Como bien saben Hoy arranca FIMPRO Con un menú de actividades Muy interesante Entre los que están Los showcases Uno de ellos Está a cargo de Audia Valdés Que el día de hoy Nos acompaña Una propuesta original De música Poesía Imagen Performance Ya tendremos oportunidad De platicar en un momento más Con Audia Para que nos hable De su propuesta Ahora tenemos la oportunidad De escucharla En vivo En elementos Gracias por acompañarnos Adelante Se vistió muy lentamente Una fina tela blanca Se moldera como arcilla Su imagen programada Los deseos se enredarán En su pelo tan preciado Un magnífico momento Un instante anhelado Su noción De aquel recuerdo fragmentado La dejó hipnotizada Repitiendo fotogramas Un resagio Una llamada Esa canción La transportada Como una viajera errante Imagina su llegada Al llegar hasta la entrada Sus latidos desbordaban Reverberación intensa Prontimientos encontrados Un resagio Una llamada Esa canción La transportada Como una viajera errante Como una viajera errante Y una viajera Exacto Exacto Para tomar Su noción De aquel recuerdo fragmentado De aquel recuerdo fragmentado Esa canción Esa canción La transportada Esa canción Como una viajera errante Imagina su llegada Imagina su llegada Evanescente Cultura en breves Arqueólogos españoles Descubrieron en la ciudad De Aswan En Egipto Una momia Dentro de dos sarcófagos De madera Y con el rostro Cubierto por una máscara Compuesta de vendas Y yeso El hallazgo Corresponde a Satgeni Una dama de la nobleza Que era la depositaria De la sangre dinástica Al norte de China Se encontraron Restos químicos Y diferentes utensilios De cerámica Que se cree Fueron los elementos Iniciales Para la primera cerveza En este país Hacia aproximadamente Cinco mil años Continuamos con más En elementos Soy Adrián Peña Y ya tuvimos oportunidad De escuchar a Audia Valdés Antes de la pausa Quien va a estar participando Con un showcase En Finpro Que se realiza En nuestra ciudad Del 25 al 28 de mayo Y ahora pues Vamos a platicar con ella Qué gusto que nos acompañes Aquí en elementos Bueno, gracias El gusto es mío La verdad que estoy muy contenta De estar aquí En Guadalajara otra vez Bueno, vamos empezando Por tu nombre Que me platicabas Que es el primer disco Que haces Como Audia Valdés Sí Es el primero O sea, ya mi primer álbum Se había llamado Es Audia Valdés Como Eloisa López Es Audia Valdés Y este es el primero Que decidí ya Hacerlo Así del quinto Los anteriores eran Como Eloisa López Que es tu Tu verdadero nombre Sí, este es como un renacer Digamos ¿De dónde viene Audia Valdés? ¿Cómo decidas llamarte así? Es como un juego Que surgió en el 2001 Con mi primer álbum Porque era muy tímida Y como que bueno Audia viene del audio Porque trabajo mucho Con todo lo que es sonoro Con todo lo que es sintes Y eso Y bueno Y Valdés Porque me gustaba Como sonaba Viene también del chavo Que me encantaba Allá en mi pueblo Lo pasaba mucho En mi provincia Y bueno Fue como un juego así Y quedó Y después bueno Se fue como Siempre estuvo ese nombre Para hacer otras cosas Que hago como video Ropa Y bueno Después decidí unir Todo bajo Audia Es también como parte Del alter ego Que tenemos todos ¿No? Jugar con otra personalidad De repente Sí Hablan bueno Este disco Como que habla mucho También de eso De las dos mentes De las distintas Facetas que tiene uno Que es el disco fotogramas El más reciente material Que estás promocionando Y hablando de tu sonido Pues tú Tienes una influencia electrónica Art pop Son diferentes ritmos Los que fusionas Al momento de crear ¿No? Sí Soy bastante libre Como para La cuestión de la Creación Me gusta experimentar Me gusta experimentar mucho Con sonidos también Viste En tres En seis Tiene capas que algo De folclórico Y bueno Trip hop Sí Como que fusiona mucho Todo lo que me gusta Lo meto O sea No es muy pensado Es como me gusta Ser libre A la hora De crear la música ¿Y esta libertad No llega a ser complicada Al momento de crear De que sean Tantas fusiones O tantos ritmos Los que tengas en mente Que haya momentos En los que a lo mejor Se detiene un poquito La creatividad Que ya no sabes Qué rumbo seguir No O sea Porque O es al revés No es al revés Fluye Viste Igual creo que Uno siempre A lo largo del tiempo Va como armando Su estilo Viste Que es como que Sin querer Uno lo va teniendo Y vas probando cosas Me interesa como Transmitir algo Que esté bueno Conectar con los demás Entonces como que Después lo otro De los estilos No importa O sea como que O sea siempre Un poco también Te limita Como uno trabaja Yo trabajo mucho Con todo lo que es Los sintes Y las laptops Las programaciones Entonces como que Siempre eso Ya también dispara algo ¿No? Ya te coloca en un lugar En la fusión también Claro Y después bueno Ponerle este disco Tuvo muchos también Instrumentos analógicos Participaron músicos invitados Que después Procesé los instrumentos O algunos quedaron así Viste como que También esa cosa De compartir cuando grabo Con otros Viste lo hace también Como Amplia la perspectiva Siempre Tal cual Sí Eso es lo que está Interesante también De la música Bueno además Estábamos platicando Que tú diseñas ropa También Y que esta actividad No es Ni ajena de la música Ni la música del diseño ¿No? Porque además Tu propuesta es muy visual Sí Sí Va como Como junto Sí La ropa también surgió Viste También tiene como una coherencia Trato de que todo tenga Como la coherencia No es moda Como la música ¿No? Que uno la hace Para que sea temporal Y no que vaya con Con una moda Entonces Sí Tiene que ver La música Sí Es visual Porque O sea Sin querer Naturalmente Ya es visual Así que Vengo de una familia De artistas visuales Entonces Como Lo tienes en la sangre ¿No? Y creciste con eso Sí Al principio Yo lo negaba ¿Viste? Pero Después ya está Eso es así ¿Qué va a ser? Y supongo que esto es También lo que hace Que tu concepto Se convierta En un concepto De música De imagen Y también muy histriónico ¿No? Muy de performance Sí 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 Tienen bastante De eso Por ahí De teatral Sí Me gusta Como esa cosa De Mágica Que tiene el teatro ¿No? O sea Me gusta eso De crear la magia O sea Si bien es como El encuentro Con 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 El público Y eso Me encanta Pero también Esa cosa mágica Del escenario Claro Convertirlo en algo También sensorial ¿No? Sí Y hacer al público Parte Sí Místico ¿No? Es místico Lo mágico Es místico Y Se genera eso Con lo visual También Audia ¿Y cómo es que llegas A Film Pro? Porque tú fuiste Una de las afortunadas Seleccionadas De entre cientos De Personas Que se suscribieron En Latinoamérica ¿No? Bueno La verdad que De casualidad O sea El año pasado Estuve por México Haciendo una gira Así estuve por Bueno Estuve en Guadalajara Fui a Colima Comala Y ahí conocí Unos chicos Unos amigos Me hice en Colima Y uno de los chicos Me dijo Dos días antes De que cerrara Fue así Muy Dos días antes De que cerrara El festival La convocatoria Me dijo Che Lo hice Fíjate esto Es para Latinoamérica Por ahí Te podés inscribir Lo vi Y dije Ah bueno Si buenísimo Y me inscribí Sin viste pensar Nunca Y bueno Y aquí estoy Hay que invitar A quienes quieran Irte a escuchar En el showcase Que vas a ofrecer ¿Cuándo ¿Cuándo va a ser? Va a ser mañana Jueves 26 En el Auditorio Telmex Que es un lugar hermoso A las 12 del mediodía Perfecto Y bueno Además del showcase Ya comentábamos ¿No? También la importancia De formar vínculos En el negocio De la música Que es también Lo que permite FinPro Sí Eso también Es reinteresante De este festival Y bueno Estoy muy contenta Además Viste para la gente Como que es independiente Como yo Como una artista independiente Un escaparate importante Exacto Sí Poder conectarse Y conocer gente De distintos lugares De la música Es genial Pues muchas gracias Por tu visita a México Que también ya me comentaste Que vas a hacer parte A tu país De tu próximo álbum Vas a estar grabando aquí Parte de lo que ya estás En lo que ya estás trabajando Sí Voy a estar acá Grabando algunas cosas De parte del material nuevo Que la idea es venir A presentar algo de eso En octubre Cuando vuelvo Y también invitar A las personas Que nos vean Desde la Ciudad de México Te presentas En la Ciudad de México Después de Guadalajara Sí Voy a estar haciendo Un par de shows Ahí este El domingo 29 En The Rock Lab Ahí en La Condesa Que es una tienda de música Donde Sí va a ser como algo Que va a estar bueno Porque relajado Entre instrumentos Voy a estar tocando Después en una fiesta En Punch House Y después vamos a estar En Texcoco En una ciudad que no conozco Así que estoy contenta De ir En Doppler Bar Perfecto Pues aquí la invitación Y a escuchar fotogramas Que es tu más reciente material En plataformas digitales Supongo que está disponible Sí Ya están todas las plataformas digitales Spotify VanCam YouTube Todos lados Audia Valdez Gracias por tu visita Enhorabuena Y mucha suerte Bueno Muchas gracias a ustedes Y bueno Nos vemos pronto Tenemos más información En la calle Liceo Número 177 En la zona centro Solo basta con traspasar La entrada del recinto Para transportarse Al siglo XVIII Pues en cada una De sus piezas Existe arte decorativo De muebles De diferentes estilos Y épocas Colecciones Que pertenecieron A la familia López Portillo Quienes habitaron La finca Durante tres generaciones Y que ahora dan su nombre A esta casa museo Donde los visitantes Pueden apreciar El paso del tiempo Su director Marco Hernández Nos habló De lo que el espacio Cultural resguarda Ha sido una experiencia Maravillosa Ha sido una experiencia También muy enriquecedora Donde He tenido la oportunidad De Empaparme Sobre todo De la colección Que son muebles Antiguos Que nos cuentan Historias de vida Asimismo Con artistas Diferentes Artistas Desde la plástica Hasta los diseñadores De moda Diseñadores de joyas Que es A donde se está Abocando ya Ahora si El perfil Del museo Que corresponde A la colección Que son el diseño En todas sus vertientes El edificio Que anteriormente Funcionó como Escuela de Artes De Mujeres En 1982 Se convirtió En este museo Que ofrece talleres Círculos de cine Entre muchas otras Actividades De forma gratuita De martes a domingo Es Digamos El único museo Que no cobra Los 365 días del año Estamos a la orden Contamos también Con talleres Sabatinos Para niños Gratuitos Todas nuestras Actividades Han sido Desde siempre Gratuitas Por su parte El guía Del museo José Navarro No desaprovechó El momento Para invitar A todo el público A vivir Esta experiencia Única Vamos a conocer Vamos a conocer Muebles Precisamente Del siglo XIX Eso es básicamente Lo que vamos a conocer Cómo vivían Sí, cuáles eran Las tradiciones Eso es lo que Se les invita A todo el público En general No podemos dejar A ningún público Que no deje de asistir Está en el puritito Corazón de Guadalajara Y se les hace Esa invitación Con imágenes De Armando Peña Para Elementos Gloria González Espero que estén Disfrutando De toda la información Que hemos compartido Con ustedes El día de hoy Las propuestas musicales Como ya le anunciamos Tenemos un menú Diverso Para todos los gustos Para que tomen nota Y sobre todo Participen En estas actividades Culturales Que están diseñadas Creadas para ustedes Y ojalá y nos puedan Compartir su opinión A través de nuestras Redes sociales Momento de Tenemos todavía más Invitaciones Después de la pausa Vamos a platicar Con la banda De Jazz Kingsmeade Y también los vamos A invitar Al próximo jueves De danza Y recuerde que puede Estar en contacto Con nosotros A través de las redes Sociales Arroba Elementos C7 en Twitter Programa Elementos En Facebook Nuestra línea telefónica 3030-5307 Vamos a la pausa Regresamos con más Gracias por su compañía En Elementos Soy Paloma Cumplido Y vamos a platicar Ahora de un concierto Jazz Masters Es el título del mismo Que convoca Fonos y la Universidad Libre de Música Donde se reúnen Dos bandas Con músicos De amplia trayectoria Que bueno Se han dedicado A mantener viva La escena del jazz Y del blues Tanto en Guadalajara Como en nuestro país Grandes músicos Y doy la bienvenida En el estudio A Omar Ramírez Tecladista de Kingsmith Vanessa Pérez Músico Cantante de Fix Jazz Club Y el maestro Willy Zavala Bueno también Músico pianista Y de Fix Jazz Club Bienvenidos todos Gracias Gracias por acompañarnos Y bueno Platicando de Este concierto Que se llevará a cabo Mañana como les mencionaba Que es jueves 26 de mayo En el Teatro Jaime Torres Baudet ¿A qué hora inician? O sea 830 Bien puntual 830 En esta ocasión Bueno Jazz Masters Como ya escuchamos Vamos a estar presentando Las dos propuestas Justo les preguntaba Antes del corte ¿Cuál va a ser la dinámica? Si quieres sumar Platícame un poco De cómo va a estar la dinámica Básicamente La escuela Nos invitó A participar En armar algo así Los tres damos clases En la universidad Y pues es Kingsmith presenta Su nuevo disco Con Novedades Etcétera Ellos también Y es como comparar Estas propuestas ¿No? El compararlas Al alcance Del Público Normalmente Nosotros tocamos Pues en foros Pequeños En bares Foros Ya sabes Como es el ambiente En la escena Y normalmente Cuando tocamos en teatros Es fuera de Guadalajara Claro No tocamos Tan frecuentemente Como quisiéramos Aquí en Guadalajara En teatros Entonces es una excelente oportunidad Para que nos vean Con todos los triques Con todos los instrumentos Bien ¿No? Con atentos Sin distractores Y gente caminando Y gente hablando Así que pues Invitarlos Exacto Exacto ¿No? Como que rica oportunidad De escucharlos Y de degustar Así Pues la sonoridad De las dos propuestas Justo en un espacio Que formal Digamos Por decirlo de una manera Como el teatro Y en esta ocasión El Teatro Torres Bodet Que ya hemos estado Disfrutando varios conciertos En esta nueva etapa Que tiene el espacio Y que está como muy a gusto Justo para Sí Sala de conciertos Freaks Jazz Club También una propuesta Que circula por la escena Del jazz En nuestra ciudad Y en otros lugares También Ahora ¿Cómo se siente justo De compartir la propuesta En el teatro Y de compartir con Kingsmith También Vanessa? Pues estamos muy contentos Y muy agradecidos También con la escuela Con Fonos Que son los que nos hacen Esta invitación Y estamos muy contentos Por compartir la escena Primero que nada Con los Kingsmith Y pues estamos festejando Muchas cosas Traemos músicos Que vienen de todos lados También Diferentes propuestas Las son completamente Diferentes En cuestión de Son del mismo género Pero se da Bastante variedad Y pues nada Invitarlos a que vayan Que apoyen La escena local Que vean Que es lo que tenemos Para proponerles Además estamos hablando De dos de las propuestas La verdad En mi opinión Pues de más alta calidad Y que contiene Como ya mencionamos Jazz más Como Maestro Willy Zavala Maestro Willy En esta ocasión Que van a estar compartiendo Escenario con Kingsmith Y compartiendo Su propuesta Sí ¿De qué nos hablan Las propuestas Sus propuestas En este momento Musicalmente? Bueno Musicalmente hablando En general Bueno Tenemos como varias Fusiones Con lo que es Esto de Jazz Hacemos como Jazz Contemporáneo Hacemos R&B Soul Tenemos varias Fusiones Varias propuestas Fusionadas con Jazz King Smith También tiene Bastantes cosas Fusiones Como Boogaloo Con Blues Jazz Funky Y todo este rollo Y se hace muy interesante Porque las dos bandas Son totalmente diferentes Pero a la vez Cada banda Tiene Varias Vertientes Varias propuestas Diferentes Claro Tienen como Puntos de encuentro Pero Interpretaciones Incluso Incluso En la Instrumentación Bueno Vanessa canta Con ellos King Smith Es instrumental Exacto Nosotros tenemos a Eric Tocando la guitarra Ellos no tienen guitarra Entonces Finalmente Es como Si son propuestas Como Diferentes Diferentes Y el público Pues va a estar como Muy entretenido Estoy seguro Que lo van a pasar muy bien Y justo Pues Plantea O muestra Un panorama Amplio De lo que Son estos géneros La mezcla de ellos Y la interpretación Sí De cada una de las propuestas Exactamente Y ya sobre todo Pues que ya tenemos Nuestros años Ya son de trayectoria Ya tenemos La fortuna de tocar Con músicos Muy 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 buenos Este Y Bueno Además de ellos Están Christian Cuadrado Y Alex Medeles Por parte de King Smith Que no están Trino González Eric Asten Y Juan Manuel Ayala Exacto Pues musicazos Todos Y grandes amigos Así que Quizás Quizás Se prende Se prende un palomazo Un line of de lujo Y si estaría padrísima Bueno Hay esa expectativa Ahí de que Ojalá Vamos a ver Presenten sus propuestas Pero que salga ahí algo Entre todos Quizás Sí Sería divertido Con mucho gusto Y bueno Todos Como mencionaba Son Además de trabajar En sus proyectos Comparten en la docencia En la Universidad Libre de Música Claro Entonces Entonces Que tan importante es Que sus alumnos Y también Los jóvenes músicos Atiendan un concierto Como este Y vean el trabajo Que realizan Sus maestros Exactamente Exactamente Yo creo que ese es Precisamente Pues el objetivo De este concierto Está abierto al público Desde luego Pero vamos Parte para los alumnos De la escuela Y sí Que nos vean Así como les exigimos Si les dejamos tareas Vamos a ver Que nos vean Exactamente En acción Verlos en acción Pues sin duda Será un concierto exquisito Entonces Gracias por visitarnos En Elementos Muchas gracias por invitarnos Y ya Ojalá y tengamos la oportunidad De que nos visiten Respectivamente Con Kingsmith Y The Freaks Jazz Club Para que toquen Aquí en vivo ¿No? Sí Sería genial La invitación Excelente Pues ahí estaremos Acompañándoles Y les recordamos Es 26, 20, 30 horas ¿Verdad? Exactamente Cuesta 50 pesos Es súper accesible Súper accesible Los esperamos a todos Es bien puntual Si les encargamos A todos los amigos Que vayan Que es puntual Y pues los esperamos Excelente Ahí está la invitación Jazz Masters Mañana Con algunos de los Mejores músicos Que tenemos en la ciudad Para disfrutar Y que como bien Mencionaron Hay pocas oportunidades De escucharlos De manera En un teatro Que tengamos oportunidad Que no tengamos Otros distractores Así que Ojalá y puedan disfrutar De este concierto Gracias de nuevo Gracias Y continuamos con más información El artista Javier Arevalo Compartió con los tapatíos Algunas de sus andanzas En el mundo del arte Una carrera Que aunque no fue fácil Siempre estuvo Llena de aventura Y entrega La velada La velada se realizó Con motivo Del nombramiento Que el Seminario De Cultura Mexicana Oficialía Guadalajara Le otorgó a Arevalo Por su trayectoria Y legado artístico Y cultural Para el estado De Jalisco Y el mundo Reconocimiento Que Javier Arevalo Hecho con mucho gusto Esto nos da Si soy el artista Javier Arevalo Con imágenes de David Hernández Para elementos Gloria González Y ahora nos vamos Hasta Zapopan Donde los estudiantes Celebraron su día Estamos entregándole A 2.300 jóvenes De escuelas públicas Del Ayuntamiento De Zapopan Una tarjeta Que representa Una beca Una beca Para que los jóvenes Que viven En las zonas Más marginadas Los que tienen mayores problemas Y que se encuentran En una situación De vulnerabilidad Puedan acceder A un recurso Que les permita Seguir estudiando Así festejaron En Zapopan El día del estudiante Según explicó Alfredo Aceves Director de Programas Sociales Un festival En la Plaza de las Américas Del que los estudiantes Opinaron Estoy aquí festejando El día del estudiante Y creo que es importante Que se nos tome en cuenta A todos los jóvenes Porque también somos Parte de la sociedad Y creo que es importante Que también nos apoyen A nosotros Como lo hacen Con toda la gente De aquí de Zapopan Hola Soy Ale Orozco Y estoy festejando El día del estudiante Aquí en Zapopan Jugando con mis amigos Pues para mí Estudiar es algo Muy importante Ya que pues Te estás preparando Y esta etapa Es una de las mejores Porque no sé Son experiencias Muy grandes Que te quedas Y pues Es de lo mejor Y gracias a todos Por el apoyo Sobre qué es lo que necesitan Los jóvenes actualmente Ellos respondieron Me gustaría que hubiera Más oportunidades Para los jóvenes Porque En la actualidad Mucho joven no estudia Mucho joven no tiene Ese apoyo Que se le necesita Creo que Los jóvenes Necesitamos más Actividades recreativas Más lugares Para jugar Lo que un joven Necesita ahorita Es más deporte Más canchas Para jugar Más movimiento Y un estudiante Es una persona Que se motiva A estudiar Para un mejor futuro Estamos convencidos Que el futuro De nuestra ciudad Se tiene que ver Desde hoy Es por eso Que los jóvenes Son una parte Importantísima De todas las políticas Del municipio Pero dentro De las políticas La política social Estamos convencidos Que esas desigualdades Que desafortunadamente Vive la ciudad Podrán ser resarcidas Una vez que nosotros Generemos Programas Actividades Acciones Que vayan fomentando Mejores capacidades Fomentando el talento Y la inteligencia De nuestra gente Y es por eso Que esta beca Lo que permite Es eso Precisamente Que nuestros jóvenes Estén haciendo Lo que deben de hacer Construir su futuro Desde el aula En la preparatoria Organismos como El de movilidad Cultura Deporte El instituto De la juventud Entre otros Participaron De esta fiesta Que incluyó Actividades lúdicas Y físicas De las que Cientos de jóvenes Disfrutaron En la Plaza De las Américas De Zapopan Una celebración Estudiantil Que culminó Con un concierto En el que se recordó El derecho a la educación Para todo joven Preparación Que permite Que obtengan Herramientas Para sobrellevar Las adversidades Sobre todo Hay varias personas En la juventud En la pubertad Que Piensan mucho Sobre los problemas El mejor consejo Que le puedo decir Es asumirlas Y afrontarlas Si tú estás estudiando En la escuela pública Ven Que conoce el programa Aquí te preparas Del Ayuntamiento De Zapopan Y sé parte De él mismo Con imágenes De David Hernández Para Elementos Gloria González Pues aquí la opinión De algunos estudiantes Y de cómo celebraron Su día En la zona metropolitana De Guadalajara Es momento De la pausa Regresar Tendremos los detalles De los jueves De danza Para que quede En nuestra sintonía Le reitero La invitación A que nos haga llegar Sus comentarios Y nos diga Cómo vive Las actividades culturales Que le compartimos En Twitter Nos encuentra Como arroba Elementos C7 En Facebook Programa Elementos Y el 30305307 Es el teléfono En el estudio Regresamos Cultura en breves La máscara De Tutankamón Quedó totalmente Restaurada Después de que Su barbilla Se despegara Y se intentara Pegar con elementos Inadecuados El error Fue corregido Con cera de abejas La cual la hace lucir Perfecta Y con las condiciones Especiales Para su conservación Y mantenimiento El escritor Osvaldo Reynoso Autor de libros Como Los Inocentes Y en octubre No hay milagros Falleció a los 85 años En Lima Considerado clave importante De la literatura peruana Una colección De escritos inéditos Por la madre Teresa de Calcuta Serán publicados El próximo 16 de agosto Como parte De la canonización Que se realizará El 14 de septiembre Dichos documentos Se centran En la misericordia Y la compasión Soy Paloma Cumplido Esto es Elementos A través de la señal De C7 Jalisco Gracias por su compañía Y como le mencionaba Vamos a platicar Sobre el espectáculo Que se estará presentando En el marco De los Jueves de Danza Para hablar de ello Tengo en la línea telefónica A Sandra Soto De la coordinación De Danza Sandra ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Muy buenos días Gracias por tomar la llamada Y bueno Para que nos comentes En esta ocasión Disfrutaremos de la obra Babel Platícanos un poco En qué consiste Así es Pues mira La presenta La compañía Bruja Danza Es una compañía Que se inició en Puebla Y después se modó Al DF Y bueno Pues ya Les ha ido bastante bien De hecho La coreógrafa Directora Alejandra Ramírez Pues ya Forma parte Del Sistema Nacional De Creadores Y bueno Ella ya ha venido El año pasado Vino a impartir Un taller Durante el verano Y en esta ocasión La invitamos Para pues tener Como la oportunidad De ver El trabajo Ya en escena Con toda su compañía Y bueno Presentan Babel Y toda Toda su discordia Según lo planteaba Jorge Luis Borges Y bueno Vamos a ver Un espectáculo Pues de danza Contemporánea Este Como ven Pues hay Hay una Dramaturgia detrás Y un trabajo O sea Un gran trabajo En cuanto A la composición Y el desarrollo Pues de la misma ¿No? De la misma obra Vienen Varios Intérpretes Y bueno Pues estamos Estanciosos Pues de ver Una propuesta Que fue Finalista Del premio Guillermo Arriaga El año Antepasado Donde Donde pudimos Ver Un fragmento Dentro del Encuentro Nacional De danza Que tuvimos Aquí Como sede En Jalisco Tu unidad De ver El espectáculo Completo De Babel Que como mencionas Pues es Esta compañía Nos visita Entonces hay Pocas oportunidades De conocer El trabajo De una compañía Tan destacada A nivel nacional Como es Bruja Y como mencionas Importante Que hay Todo un trabajo De investigación De dramaturgia De narrativa En estas coreografías ¿Verdad? Sí Así es Y bueno Ellos plantean Una diversidad De cuerpos De experiencias De lo movedizo En la Babel Contemporánea Las interrelaciones Humanas Transitan El acelerado Proceso De culturización De la discordia Hacia lo diferente Los seres Coexisten Y reproducen En su inmediatez Las arcaicas Lógicas Del odio La dominación Y el poder En las actuales Sociedades De control La coexistencia Pacífica Es un futuro Contingente Es como Lo que Lo que se plantea Y lo que vamos a ver Traducido Pues ahora sí que En escena Y en movimiento Excelente Bueno pues Sandra Resta que Nos recuerdes La invitación A que la gente Disfrute Del programa Vive el arte En los jueves De danza Así es Este jueves Ya saben A las 8 de la noche Entrada libre Ahí los esperamos Con muchísimo gusto Muchas gracias A Sandra Soto Por tomar esta llamada Coordinadora De danza Que tengas lindo día Y ahí estaremos Disfrutando de la propuesta Igualmente Paloma Lindo día Muchas gracias Ahí está la propuesta Que ya escuchamos Para este jueves De danza Una más de las opciones Que hay para Pues asistir Y degustar En nuestra ciudad Esta semana Entre teatro Para toda la familia Festival de mayo Los jueves de danza Pues sí Mucha música Mucha música Hay mucho de donde elegir Y además pues también Visitar nuestros museos Para todos los gustos Así que Pues la verdad Lo que más nos gustaría Es que elijan Alguna de estas actividades O varias O se multipliquen Y vayan a todas Y que nos compartan La foto o el video A través de nuestras redes sociales Exacto Y bueno pues así Tendremos los detalles Ya después de cómo les fue A cada quien Exacto Y tenemos más información Ahora vamos con los alumnos De sexto semestre Del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial Y de Servicios Mejor conocido como Cebetis Número 10 Quienes realizaron La siguiente actividad cultural Por segundo año consecutivo Las alumnas Del sexto semestre Del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial Y de Servicios Número 10 Organizaron un evento Cultural y Artístico Como parte de la materia Planea eventos laborales Y sociales En inglés y español Que imparte la maestra Celia Pérez Con este evento Se pretende Que culminen Con todas las enseñanzas Que de alguna manera Pues han venido ellas Trabajando sus competencias Para que culmine En algo En un evento De esta magnitud Han sabido Han sabido De las estudiantes Ropa La música ranchera La música ranchera Hicimos Hicimos de corazón Yo sentí que Forjé mi carácter Me sentí Más segura Te sentes como Más segura En tomar decisiones Te llevas como Un aprendizaje muy bonito Para ti O sea En todos los Todos los sentidos Con imágenes De David Hernández Para elementos Ana Espinosa Y hoy es miércoles Hay clases de danzón Para todos En el centro De nuestra ciudad El Jardín Reforma Es la nueva sede Para las clases De danzón Que imparte Desde hace dos años El maestro Javier Aceves Quien dijo Es una actividad Abierta para todo Aquel que disfrute Y guste de este baile Las personas Que bailan Viven menos Pero viven menos Estresados Menos tristes Menos soledad Y eso es muy importante Por eso el baile Siempre va con un punto De alegría De motivación De convivencia De sociabilidad De terapia Y son cosas Tan importantes Que realmente Pues toda la gente Tiene necesidad De todo eso Para Francisco Javier Rodríguez González Y María Guadalupe Rivera La edad No ha sido limitante Para aprender danzón Ya que dicen Bailarlos Llena de energía La satisfacción La satisfacción De convivir De unas horas De esparcimiento Ver como lo disfruta La gente Ya que no hay Ni un centavo De por medio Entonces Es una gran satisfacción También estar Aquí al lado De el maestro Javier Más humor Más humor De hacer Más deseos De limpiar La casa Y más ganas De estar mejor Yo les invito Que vengan A pasar Un rato Agradable Porque amanece Uno con más deseos De hacer Todo lo que le rodea En su casa Y se siente Uno muy contento Y lo disfruta Mucho Las clases Son gratuitas Y se realizan Los lunes Miércoles Y viernes De 7 a 9 Y los sábados De 6 a 10 pm El Jardín Reforma O mejor conocido Como Jardín San José Se ubica En las calles Alcalde y San Felipe Frente a la Casa De los Perros Con imágenes De David Hernández Para elementos Ana Espinosa Y estamos prácticamente Llegando al final De esta emisión De elementos Gracias por su atención A nuestro espacio Con la invitación Le reitero A que viva y disfrute De las actividades Culturales Que le hemos compartido El día de hoy Mañana también Bueno Con intensa actividad Y mucha información Para compartir Con ustedes Nos estará visitando El actor Marco Pérez Con el tema De la puesta En escena El saxofonista Y también estará Estará Mariana del Pilar Samantha Langrich Y Javier Alejandro Morales Que son guitarristas Para hablarnos Del recital Guitarras de Primavera Que se estará presentando En el Refugio Y desde la Ciudad de México Nos visita el grupo Veralux Que nos van a hablar De su nueva producción Discográfica Y también Vamos a platicar Del ánima de Sayula Que se presenta El 28 de mayo En el Teatro de Goyado Y bueno Hoy Que es Día Internacional Del TAP Salimos con Algo relacionado Algo relacionado Al TAP Con una música Novedosa y moderna Así es Y con la demostración Que nos hará Adrián A continuación Nos despedimos Soy Adrián Peña Los esperamos mañana Con mucho más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!